Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este videojuego que se llama Oven Sour. No sé cómo se pronunciaría, pero me suena como Oven Sour. Es un videojuego desarrollado por el estudio Loystead Interactive y pues es un videojuego que se lanzó el 11 de diciembre del 2018. Tiene reseñas positivas en Steam. ¿Pero de qué se trata Oven Sour? Dice Steam que es un juego de rol de supervivencia urbana en el que te conviertes en el administrador de una propiedad en ruinas sin terminar en un distrito aislado en cuarentena de Oven Sour. Mantén y mejora tu casa de alquiler, descubre los secretos de este infame distrito y haz crecer tu riqueza. Es como un simulador de gestión de hotel, de apartamento, algo así, podría ser. Pero también dice que es de supervivencia, es indie. Habría que mirar. Eso sí, creo, creo, creo que está en inglés. Espero entender la mayoría de cosas, ¿no? Aparte acá hay un menú raro que sale con signos de preguntas como que será cuando uno termine el juego o algo así. Dificultad por default, la más balanceada o custom default, custom. Bueno, empecemos. Primer nombre, Fidel, Fidel, Fidel. Último nombre, vamos acá más, Fidel, el loco. Edad, podemos incluso colocar, vamos a colocar 99 años. Género masculino, ¿saltarse la intro? No. Bueno, parece que está cargando, pero se quedó ahí un rato. Creo que ya, creo que ya. Sí, se está oscureciendo la pantalla, creo que ya. Esa es la intro, ¿no? Bueno, estamos como andando. No sé qué hay ahí en el suelo. No sé qué es esas chispitas. Loiste Interactive. No, no estamos, ah, sí, sí estamos andando. No, esto es una cámara como que está mostrando todo, pero es de una perspectiva alta. Yo pensé que eso era pasto, ¿no? Es un bosque. Ok, ¿es un lugar en cuarentena? Razones. Desconozco las razones. Es un lugar en cuarentena. Ahora entiendo por qué las rejas y todas las cosas, ¿no? Hola. Yo soy yo en qué? Hola, ¿alguien? Ok, ahora sí, estamos ahí en el edificio. En ese edificio. La ciudad de Stalburg ha tenido gran progreso. ¿Cómo que los sin hogar? Algo así. Dice que un reciente intento de recolocar o reubicar todos los sujetos sin hogar. O bueno, los hombres en estado de calle. Hombres y mujeres en estado de calle. Desafortunadamente o infortunadamente de hoy en Sewer Area ha sido, no sé qué, por algún tipo de enfermedad fúngica, o sea, de hongos. Ah, miren, sí, ahí están los hongos. La enfermedad es... Es que causada por, yo no sé qué, hongos, que al parecer están como en las alcantarillas. Ahora el gobierno está planeando erradicar completamente estos hongos de la ciudad. All in the world, todas las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad fúngica han sido evacuadas a la cuarentena, no sé qué. Como investigadores, estamos aún intentando encontrar una cura. El influx es como la enfermedad, el estado masivo de la enfermedad de los nuevos residentes ha creado qué. Reportes de violencia, famine, qué significa, pobre higiene, alcohol, problemas relacionados con el alcohol. Lo mejor dicho, estamos en una ciudad de vuelta a nada, y aparte encerrados, y aparte un bendito hongo nos va a matar. Ah, mira, es que la gente está con el hongo. Básicamente le crece el hongo. Cuando tú estás en qué? ¿Qué? Mara comida hace que tú te sientas deprimido. Es como jugar los sims. Es como jugar los sims en primera persona. Sí, es como jugar los sims en primera persona, pero realmente con más dificultades, ¿no? En un lugar en cuarentena. Siempre tarda en cargar bastante. Ahí está. Dice, piensa positivo. Cuando tú estás en la cima, el único camino es subir. Ok. Interactuar con E, dice. Interactuar con E. Ah, bueno, tomé un vaso, televisión, prender, apagar. Contab es el menú, ahí puedo ver mis objetos. Mis objetos, al parecer los principales. Un mapa. Un no sé qué. Tareas, notas. La puerta bloqueada. Una silla. Me subo, me levanto. Revistas. Un match bots. ¿Qué es eso? Como una caja de juegos o algo. Una moneda real. Por fin, mi primera moneda del juego. Hay algo allá. Botella vacía. Otra botella vacía. Otra botella vacía. ¿No hay más botellas vacías? No. Una maleta. La cual puedo sacar cosas. O puedo también meterle cosas. Sword. ¿Qué es Sword? Pero parece que las maletas las puedo usar para llevarlas. Otra botella vacía. Venga, a ver qué hay por acá. Revistas. Una botella de Osmo Allwoods. Y una, yo no sé qué vacía. Un botiquín. No, no. Esto está como ya. Esta puerta es así que no se puede abrir, ¿cierto? Ahora vamos a ir a esta otra puerta. Esto es como un mapa, pero no me deja cogerlo. Interview. Sí, dale loco. Nosotros tenemos unas preguntas para ti. Por tu seguridad. Algunas de estas preguntas son personales. Esta información es importante para encontrar una cura para la... Enfermedad fúngica. ¿Estás tú listo? Sí. Yo estoy listo. Entonces me dicen... ¿Qué? La razón por la que tú fuiste ubicado en Noven Sour. Soy adicto a los hongos. Enjoyer. ¿Qué es? ¿Qué lo disfruto? Filtreport. Pobre. Yo no sé por qué está aquí. Estoy aquí. ¿Qué hago? Ramón ha dicho. Démosle ahí. ¿Tú tienes algún... ¿Alguien cercano? ¿Familia? ¿Amigos? Yo tengo familia. Esto tiene... Esta opción tiene consecuencias en el futuro. Tengo a alguien. Esta opción... ¿También tiene consecuencias en el futuro? Puede tener consecuencias. Todas. Todas tienen... Yo soy solo, solo un gato. Escuchamos que tengo familia. ¿Quién exactamente? ¿Tienes niños? Esposa e hijos. Dice esta opción tiene consecuencias. Todas estas tienen consecuencias. Voy a decir que solo tengo esposa. ¿Tienes algo? ¿Algo que podría colocarte en riesgo? ¿Sí? Devil Angels. Policía. Ah, ok. ¿Tienes a alguien con quien tengas? Ok. ¿Un vecino loco? Nadie. Voy a decir que es la policía. ¿Tú te sientes dizzy? Dizzy es... No es loco, no. Es otra cosa. Dizzy, dizzy. Bueno, cuando tomo alcohol. Cuando fumo hongos. Casi todos los días. Nunca. Yo me siento saludable. Vamos a darle esta. ¿Ves alucinaciones o alguna? ¿Una cosa extraña? ¿Qué llama tu atención? Alucinaciones negras. Colores intensos. Vecino loco. Nada. No es darle nada. Eso es todo. Así que tú estás... ¿Qué? Bueno, me dieron un mapa. Es la cuestión. Aquí. Ahí. Tenemos... Que será algo peor con esto. No entendí. Dice que tú tienes el... Yo no sé qué... El edificio, ¿no? Es tuyo. Esa locación podría ser... Está marcada en el mapa. Enfrente de tuyo. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué es lo que yo... Se supone que yo hago aquí algo así? Tal vez tú deberías investigar por ti mismo. No, tú, 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 tú. Porque yo estoy... Venga, hay un... Té, tú, tú, tú. ¿Y si me puedo ir ahora? Claro que sí. El mapa. Ya no hay nadie ahí. Dice que conm, papá, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Ese soy yo, ¿no? Ese es el edificio que me van a dar, ¿cierto? Tienemente. ¿Cierto? Entonces, bueno. Al menos ya puedo... Entonces, sí valía la pena llevarme todo lo que... Ah, mira. Ya está bloqueada la puerta. Qué bien que saqué todas las cosas. Esto que es tareas. Encuentra el tenement. Ok. Sí, ya lo voy a encontrar. Ay, una cajita. ¡Wow! Mire, me dieron moneditas por fin. Y otra cosa que no sé qué será. Inventario. Me dieron todo esto. Ah, mire, mi anillo de matrimonio. Bueno, listo. Tengo ya cositas. La cámara. ¿Alguien nos está vigilando? Ovensever es el hogar de muchas personas. ¿Qué? Weird. ¿Qué significa? Weird. A ver. Weird. De muchas personas extrañas. Weird es extraño. Entonces, Ovensever es el hogar de personas extrañas. De muchas personas extrañas. Ok. Yo al principio pensé que el juego era de terror. Pero más que terror es un juego RPG, ¿no? Pero con sus cosas como extrañas, ¿no? A ver, M. Estoy acá. Y si voy a estos lugares puedo explorar también. Sacar cositas. Bueno, hay muchos lugares para explorar. Miren todo lo que hay para explorar por ahí. Pero pues antes de ponerme en ese plan, pues tengo que... Uy, miren la basura. Todo lo que tiene la basura. Tengo que primero instalarme en el edificio para empezar a dejar las cosas ahí, ¿no? Tataña Gopnikova. Tataña Gopnikova. Perdón, señor. ¿Usted es el último que viene del borde? Del límite. Mi esposo estaba allí, pero no ha escuchado nada sobre él. Yo estoy empezando a preocuparme. No sé qué es lo que dice. Me dice que está sola. Sola porque es una mujer, no. Tatiana Gopnikova. Dice, ¿tú conoces a alguien quien viva aquí? Ah, es que uno puede también casarse como que en este juego y cosas de esas, como conseguir pareja. Digo, yo le voy a decir, no, pero yo tengo una familia. Espero que encuentres a tu familia. Tú te ves hambriento. Tú ves, yo no sé qué, una sopa de pie, que es pie from the aid organization. Ellos son llamados redemption. ¿Qué? Dice que también puedo cantar en el bazar. Que está al lado. Y que también recomienda recoger botellas. Hay una máquina que retorna en donde tú metes botellas y te devuelve algo. Tú puedes encontrar algunas monedas. Esto es como iniciar un trabajo, algo así. Si tú no tienes lugar donde dormir, hay un hotel barato en el que hay el edificio Colola. Dice que no recomienda, creo, dormir en las calles. Podría ser robado o peor. Espero que estos tips te sirvan de ayuda. Listo. Gracias, señora rara. Entonces, según las tareas, ahora tengo la de sobrevivir, encontrar un lugar vacío, encontrar y tomar botellas vacías en el O-Market. Y obtén una sopa de pie. Y donde es lo de la sopa de pie, pie. Aquí, redemption. Ahí es. Y lo de la sopa de pie. Pie, 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 pie. No dice donde es la sopa de pie, pie, pie. Pero entonces, ¿cómo llegó al tenemen? Va a poder ir por detrás, ¿sí? Necesario cruzar. El puente. Ahí. O sea, hay que pagar para pasar al otro lado, desgraciados. Pero bueno, voy a tener mi super mega edificio para mí solito. ¿Sí será este? ¿O por dónde puedo subir? Me muestra que el camino era como por acá. Dice que necesito alcohol. Soy un adicto completo. Ah, ¿por acá también se podía subir? Ah, sí. Ahora aquí se puede. Ay, Dios mío. Pero ¿por qué no sube? ¿Es un bug o qué? Ya. He llegado al lugar. Al destino. Mi propio edificio. Pero espero que lo voy a convertir en lo mejor de lo mejor. Ah, pero por allá sí me conecta con el bazar y esas cosas. El baño es todo radiactivo. ¿Me está enfermando? O sea, ¿no me puedo meter al baño? Sí puedo, pero tengo que, o sea, tengo que usarlo, pero es peligroso. Ya. Uy, pucha, esta vaina me mata. Bueno, y ahora, ¿entro normal aquí? Entrar al sauna puede ayudarte con la salud mental y las adicciones. Ok, el sauna. Pero no es ser algo tan fácil de armar. No. No es ser algo tan fácil de armar. No. No. No es ser algo tan fácil de armar. No es ser algo tan fácil de armar. No. A ver. Los objetivos Examinar el apartamento Bueno, creo que vamos a cumplir Esos objetivos primero Que es el de Explorar el apartamento Explorar el basurero ¿Qué? Dice que bajo construcción A ver, empecemos primero Con la ensala ¿Qué cantidad de hongos? Ah, pero puedo tomarlos ¿Me sirven para algo? ¿Puedo crear algo con ellos? Cuando los tomo O los agarro Asumo que servirán Para algo más tarde Un serrucho Ah, es una mesa de trabajo Y puedo crear cosas ¿Pero puedo colocar cualquier cosa? ¿O hay algo? Tan raro Se asumo que Deberé coger madera O algo así ¿Y esto? La linterna Ah, no Encendámosla Mejor que tengamos luz Búquet Pintura Si, empecemos también pintando esta porquería del lugar Otra Esto Maleta ¿Qué más? Este va a ser mi cuarto Este va a ser mi cuarto Yo creo Aquí va a haber el setup Ah, mire Aquí puedo tener todas como las cestas de cerveza ¿No? Un oso ¿Visto qué? Bueno, ahora vamos a entrar al segundo piso Uy, es que son varios pisos Y asumo que en varios Todo eso La idea es utilizarlo Rentarlo Yo qué sé Es que cantidad de cosas Las que puedo recolectar En este juego Esperen, esperen Porque yo A ver, yo venía de acá, ¿no? No, ¿de dónde venía? Ah, sí De aquí Y esto se expande Ah Ahora ya hay algo Ah, es una escalera para bajar Allá más rápido A ver, vayamos primero Por acá, por la derecha Pipas Pipas no De tuberías Mire, ya empezaron a escasear mis cosas Pero pues yo sin saber Cómo, 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 cómo Cómo empiezo a alimentarme y todo Vamos a explorar ¿Listo? ¿Por qué? Una silla Que se hacía acá Qué loco Oven Sour Suena como el juego, ¿no? Oven Sour Pero es Open Sour Si era como un distrito de apartamentos, ¿no? Se me está llenando Se me estoy llenando de cosas Y no sé qué va a pasar más adelante Ah, mira Un chest Puedo recoger esas cosas O pasarlas todas aquí Es para organizar, pero Siento que me estoy llenando de cosas Y al final no sé qué hacer Por ejemplo, abajo podría organizar las botellas En este chest Podría organizar otro tipo de cosas Ni que están Mesita de El veneno es tu qué Bueno Esto qué Mira Más cosas de Vamos a dejar todas las botellas aquí, ¿no? Me parece más Más Adecuado Dejar las botellas aquí Todo lo que sean botellas Dejarlas Porque veo que te van a tener una función muy importante en el juego Esto ya se me llenó Envase vacío Pero mire Por ejemplo Estos elementos son para organizar Por ejemplo Esto podría ser un baño, ¿no? Por ejemplo Aquí ¿Qué podría yo dejar? Como cosas de tela O algo así Bueno Todavía no le he llenado Miren Otro lugar para dejar botellas Por ejemplo Esto qué Lo puedo romper ¿Con qué? ¿O de qué forma? Otro locker Mire Dios mío La comida Tiene una función Aquí también asumo Miren Otro de Botellas Yo qué sé Una cama Una W Antes Eso me va a entender Que yo no puedo pasar al otro lado A menos que rompa eso ¿Con qué? Inventario Hay algo de aquí Que puede usarse Para romper Paredes No lo veo No Un cigarrillo Por ejemplo Me están diciendo Que tomé alcohol Pero alcohol ¿De dónde? Si todo lo que he cogido Está vacío Todo lo que agarro Está vacío Un desinfectante No, no me voy a tomar Un desinfectante No, listo Sigamos al siguiente lugar Siguiente piso Ya no hay más pisos ¿Y esto qué? Ah, es que acá hay algo También para romper Mire Ah, mire Una puerta Una nevera Una Toda con botellas Vacías Dejemos también aquí Botellas vacías Ah, no Esto no es una botella Vacía Vaya El congelador Es congelado Ah, pero así ya puedo cocinar Dice que Por ejemplo aquí puedo cocinar Mire Pero ¿Qué puedo colocar? Pero necesito es agua ¿Cómo puedo tomar agua? ¿De dónde puedo sacar agua? Mire Otra botella de vino Pero vacía Ah, miren Acá hay comida Y no habrá una llave El agua Al que yo le pueda Ah, es que en el tercer piso Es donde yo realmente Voy a vivir Mire Aquí está todo lo que necesito Ah, este es el cagadero Y se pueden buscar cosas Además en él Qué asco ¿Y este tipo qué? ¿Se mantiene un cultivo de cosas o qué? Mire Más botellas vacías Wow Alguna función cumplirán ¿No? Ah, esperen Acá dice robar Still Esto ya es de alguien más Esto es de robar Parece que si yo le robo a este man Me meto en problemas Que esto que estoy haciendo es robar Así Se llama malón Fetronis Fuera de mi casa ¿Qué es lo que quieres? Yo Yo soy dueño de este lugar Así que tú tienes que dejarlo Esta es mi propiedad Y yo tengo que hablar contigo ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás viviendo aquí? Preguntámosle primero eso ¿Por qué estás interesado en mí? Yo no tengo una respuesta para eso Entonces Le voy a decir que este es mi lugar Tu propiedad No sé qué es lo que le está diciendo Dice Tal vez yo pueda pagarte para que lo dejes Pagar Si tú me pagas Para dejar mi casa Ja, ja, ja Entonces ¿Qué hago? ¿Qué es lo que significa? Renovarlo Eso suena bien Va a decirle que eso suena bien No estoy tan seguro Huesos contaminados Sí La granja Dice Ahora está aquí ¿Dónde está la granja? Hay cosas que no estoy entendiendo Por el ingreso Ah, dice Examine los apartamentos O sea, son varios Está Edicionar el apartamento Bueno, hay varias cosas Pero Estamos No hemos avanzado mucho en el juego Y estamos como cortos de tiempo Ah, si es que lo puedo administrar ¿Sí? Ah, qué chévere esta parte De la administración Chévere Y habilito también edificios ¿O cómo? Con esto hago las mejoras Me gusta Pero Al igual que Ah, ya estoy acá ¿No? No podemos subir todavía ¿No? L Building menu Ah, así es como Creo Creo cosas Arreglo Baches Por ejemplo Ah, es que yo puedo tomar Cosas que están tiradas Para Oh No, mentiras Para quitar todo eso del suelo Es un desinfectante Así básicamente es Renovar este lugar Y lo único que hay que hacer Es recoger Toda la basura Que hay Bueno Ya estamos entendiendo Algunos principios básicos Del juego Pero si veo que Vamos un poquito lentico Así que Gracias amigos Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Díganme Si le continuamos a la historia ¿Cómo la ven? Difícil Complicada ¿Creen que Administrar un edificio Será fácil Junto con este señor loco Ahí al lado ¿Qué piensan ustedes? Estoy aquí Mientras tanto Haciendo otras cositas Nos vemos En la próxima Amigos Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!